La luz naranja de reserva del depósito encendida. Indicar que estos finales tan rápidos, en terreno ascendente, los corredores han de estar muy atentos porque en ocasiones pica el cronómetro y ahí esos segundos pueden, en el caso del primero y el segundo, es muy difícil, pero bueno, esos puestos de privilegio que tiene la clasificación general pueden cambiar. Y además en una etapa como esta, aunque sea corta, poco kilometraje, 152 kilómetros, la velocidad tan bestia que están llevando aquí en el llano, incluso tendiendo siempre un poquito hacia abajo. En el momento en que cogen los primeros metros de esa rampa, picando hacia arriba, que hay que tirar del cambio, que hay que cambiar plato, que hay que subir piñones, alguno ahí las piernas se le ponen absolutamente de madera y te quedas bloqueado. Queda ese corte en el que pican tiempo y así sucedió también la vuelta murcia. Hubo una etapa en la que era terreno ascendente y esos segundos hicieron variar en la vuelta andalucía, perdón, en la vuelta andalucía que ganó Postuma, en la que iba Tondo líder y fue ese cambio de líder que consiguió la victoria final posteriormente del corredor de Raboban Postuma, pues en una llegada, esos segundos fueron los que determinaron la victoria. En la situación táctica de carrera y en el tiempo que lleva Lepheimer sobre el contador, pues bueno, sería un desastre monumental, un corredor, sobre todo con esta imagen que tiene, pero siempre has de estar atento a una caída, cualquier corte, cualquier situación puede variar el resultado final. Recordemos que si hay una avería y una caída a partir del kilómetro, los últimos tres kilómetros, ya se contabiliza el tiempo del primer. El tiempo del grupo en el que iba, y van todos juntos el tiempo del primero. Pelotón estiradísimo, decidido, que es de pan a sumar la octava victoria de la temporada, la séptima la consiguieron hace dos días con Alejandro Valverde, y están poniendo el pelotón prácticamente en fila india. Los kilómetros no es que los recorran, es que se los devoran, pasan absolutamente volando dentro de los tres últimos kilómetros, tres corredores por delante de Alejandro Valverde, y tras Alejandro Valverde, José Joaquín Rojas. Cerrando la puerta, cerrando bien la puerta, intentando salvaguardar a su compañero de equipo y paisano, en el caso de que lo pudieran sorprender, pues bueno, tener el corredor que quiera remontarlo, tener que avanzar a un corredor más. Yo estoy convencido que la baza de que es de parña es Alejandro Valverde, aunque esté por detrás del José Joaquín Rojas, yo supongo que cerrando la puerta y seguramente siendo también el último lanzador. Se aparta ya José Iván Gutiérrez, y aquí quedan Fran Pérez, y ese terreno ascendente, ¿eh, Juan Carlos? Vicente García Costa, Vicente el que va ahora en cabeza. El pelotón estiradísimo, alguna fracción allí en la parte trasera, seguro que todos los importantes están aquí delante, y ese camino ascendente que ya les va a llevar hasta la línea de meta, tendido pero haciendo daño. Bueno, aquí sí que tienen que, en ese punto de, poder graduar bien, porque si dejas a tu corredor en el último kilómetro solo, sí que le complicas muchísimo la vida. Alejandro Valverde le quedan dos compañeros, los tres murcianos son los que están ahí delante, Fran Pérez, Alejandro Valverde, José Joaquín Rojas, Reus, Calderos, 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 muy atento a ver dónde están sus compañeros. Se está buscando ahí, en la mirada dónde está su compañero, para poderlo subir un poquito más hacia arriba, y aquí sí que se desgaste, y ese trabajo, no, es un desgaste de fatiga, el último kilómetro. Ahí sigue Fran Pérez Movimiento de Alejandro Valverde Que ha tenido que levantar un poquito el pie Estamos viendo que la apuesta es otra Contador por la izquierda acercando A Levy Leifheimer Gente que demarra José Joaquín Rojas Vamos a ver Y Liberty que yo supongo que trabaja para Rubén Plaza Viendo como lo hizo de bien en esa etapa Con final en el alto de San Isidro de segunda categoría Valverde que se ha quedado sin compañeros Dos plazas por detrás de él Está José Joaquín Rojas Vamos a saber exactamente cuál es la estrategia del equipo que es de par Más fuerte con diferencia Alejandro Valverde Pero vamos a ver Ha cogido ahí unos metros este corredor Que pueden ser decisivos si no reacciona nadie por detrás Ese corredor es Edgar Pinto El corredor de Liberty Seguros Si no reaccionan por detrás